Bueno, os enseño así por encima mi outfit, me he puesto esta gorra que me la tuleé yo también con un pompón aquí que es negras, un pañuelo, un bolso también tuleado por mí y nada, y un chaleco y ahora os enseñaré un poco más que voy a un recado que tengo yo de la costurera, una americana de Aitor para que lo recuerde las marcas. Bueno, esta es una de las 25 cosas más sobre mí que voy a incluir en este próximo vídeo que voy a subir. Cuando voy un poco justa de tiempo me pinto en el coche, me termino de pintar, me echo un poco de base y polvos en casa y me termino de pintar en el coche. Normalmente los labios, las cejas, que tengo una pero la otra todavía no, y las pestañas, esto es lo que me suelo pintar en el coche. Y bueno, pues esto es una de las otras 25 cosas sobre mí. Otra cosa sobre mí es que me gusta la puntualidad y soy puntual, pero suelo ser puntual llegando de prisa a todas partes, porque suelo ir corriendo siempre, en toda mi vida. Me encanta la comida basura, o sea, me priva, sobre todo hamburguesas, pizzas, bueno, la pasta me encanta también, que eso no es que sea tan basura, los bocadillos del Subway, etc. El mejor desayuno para mí, pues diría que es un chocolate con churros, muy, 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 muy español, aunque bueno, pues también muy español, y también me gusta una tostadita de aceite de oliva con tomate, eso también está muy bueno. Para mí, mi familia es lo más, bueno, no lo más, diría que lo único. Soy una persona a la que no le importa cumplir años, es más, me gusta cumplir años, es un buen síntoma, ¿no? Es sinónimo de que seguimos vivos, y sobre todo, bueno, pues me encanta cumplir años dando gracias por todo lo que tengo. Soy una persona muy trabajadora, me gusta hacer muy bien mi trabajo, lo que significa que tampoco es que sea, a veces soy un poco mediocre, o sea, me gusta hacer mi trabajo y hacerlo bien, pero muchas veces tampoco tengo una gran ambición por aspiraciones a lo mejor que vea inalcanzables, aunque no hay nada inalcanzable y todo puede llegar a conseguirse en algún momento y por circunstancias, por muy lejano que lo viéramos, pero soy una persona, pues eso, bastante no conformista, porque ya digo que no soy conformista y sobre todo soy muy autoexigente conmigo misma, ¿eh? O sea, yo soy la persona más crítica conmigo, mira, eso es otra cosa. Diría también otra cosa más, para mí eso de que no existe la fidelidad, yo creo que existe y creo que es algo necesario en una relación de pareja, o sea, si no, ya no es una relación de pareja, pero yo ya no le pondría el apellido de amor a esa relación, una relación de amor. O sea, para mí la fidelidad es vital y sobre todo dice, bueno, es que la fidelidad está muy sobrevalorada, no, no está sobrevalorada, o sea, la fidelidad es lo que tiene que haber, primero es lo que nos distingue de los animales, porque los animales evidentemente tienen ese instinto y no son fieles. Bueno, creo que las cigüeñas sí, ¿no? O no sé qué animal lo es. Bueno, me estoy enrollando y además estoy hablando de algo que no sé bien. Bueno, decírmelo si lo sabéis, las cigüeñas sí se guardan fidelidad y con la cigüeña con la que empiezan acaban el final de sus días. Creo recordar que lo vieron en un documental o me lo dijo a alguien, no lo sé. Bueno, pues para mí la fidelidad, aparte de ser lo que nos distingue de los animales, de las relaciones de humanos, aparte de eso es que es un añadido de sacrificio. Entonces, bueno, ya bastante sacrificio tiene una relación de por sí de pareja, una relación de matrimonio, de pareja, de amor, de lo que sea, como para que encima, bueno, pues sí le podemos dar el añadido de cómo estoy con esta persona, no estoy con todas las demás que hay en el planeta que me gusten. Y evidentemente es que la vida es elección, o sea, la vida es hacer unas acciones y tener unas situaciones eligiendo no tener otras. Entonces, evidentemente, la vida en pareja es una faceta de tu vida, pues que reúne los mismos requisitos que cualquier otra, como puede ser esta. Y luego os sigo contando más a lo largo del día. Otra cosa que me fastidia enormemente es venir del trabajar y no tener la comida preparada, por no haberme la dejado hecha el día anterior. Pero como a veces me puede la vagancia, porque tengo una vaguería que a veces es tremenda y es lo que me pasó ayer, pues lo tengo que preparar justo antes de comer. Pero el lado bueno es que me puedo hacer lo que me apetece en ese momento, es decir, si me dejo la comida preparada en la noche anterior, me puedo hacer cualquier cosa que me venga bien a hacerme porque tenga en la nevera o que me apetezca en ese momento, pero sin saber a ciencia cierta que al día siguiente me va a apetecer. Pero, como ahora me lo voy a comer de aquí a un rato, me lo puedo hacer. Y hoy toca solomillitos de pollo, cortados, troceaditos, así en tiritas, con mayonesa y lechuga en bocadillo. Así que hoy me voy a dar el gustazo de comer lo que me apetece, que casi siempre lo hago, la verdad. Otra de las cosas que me motivan muchísimo es revisar cada X tiempo mis redes sociales, para saber si tengo algún seguidor más, alguna visualización más en mis contenidos, etc. Y eso pues me motiva. Me gusta mucho disfrutar de las pequeñas cosas y esta es una de ellas. Los 10 que hay torno a venir a comer a casa, como es hoy el caso, no es que me guste porque el pobre, bueno, pues no sé, tampoco es que no quiera estar con él, no vayáis a pensar eso ni que se me vaya a entender. Pero si es real que estoy más a mi aire o hago lo que me apetece en cada momento y si no me apetece ahora, luego más tarde y tal, sin que esté el tiempo por aquí y estamos haciendo algo juntos o hayamos dicho de ponernos a una peli o algo, sino que me distribuyo mi tiempo más a mi gusto. Y eso al fin y al cabo yo creo que a cualquiera nos gusta. Me encanta darme el gustazo de ponerme a ver alguna serie, pero pararla de vez en cuando e irme a hacer otra cosa, es decir, no en todo el tirón, una serie o una película. Habrá gente a la que le gusta verlo todo seguido. A mí me gusta darme los intervalos y luego la pillo como con más ganas, ¿no? Si retomo en el punto donde le he dado el pause. Soy formal, pero no excesivamente metódica, ni cuadriculada. Me preocupo mucho más por los demás que por mí misma. Y me agobio mucho con coches aunque sean un poco insignificantes hasta que trato de analizar todo para relativizarlo. Me encanta que me peinen, que me toquen el pelo, que me peinen, que me... ¿Qué es lo que me encanta? Me toquen así la cara, la cliva. Soy muy pasional y a veces dejando las cosas, se las explico de una forma que parece como que me va la vida en ello, me estoy jugando algo y muchas veces da la sensación de que estoy hablando como ensalada o de que me pasa algo, que estoy renegada o algo así, pero por mucho que intento evitarlo, no lo consigo todavía al 100%. De pequeña me encantaba Farmacia de Guardia. Este fue mi serie preferida durante los últimos años, porque yo creo que todos los que subo para brillar. Y después mi serie favorita fue Médico de Escapilidad. Ahora mismo creo que no tengo serie favorita, pero sí he visto Netflix The Queen y ha sido, yo creo, la que más me ha gustado. Y ahora mismo estoy con Jane DeVille. Tengo ganas y es como mi próximo objetivo, aunque es una tontería, pero bueno, es la cosa más inmediata que tengo, el hacerme dos agujeros más aquí en la oreja, uno aquí y otro aquí más. No sé, estoy dudando entre dos más aquí o uno más aquí y otro en el cartílago. Estoy ahí dudando, dudando y al final llevo con la historia de si me lo hago o no me lo hago mucho tiempo, casi un año, y al final no me lo he hecho y no sé si terminaré de cantar uno por hacerlo. Casi me cuesta a mi matrimonio hacerme un tatuaje, que es este tatuaje que tengo aquí, que es una flecha en la muñeca. Se ve así torcido, pero en realidad si se ve desde aquí, se ve recto, ¿lo veis? Es que la piel, pues si se gira, hace que en realidad, mirad, o sea, con las pulgadas que se traigan, se tapa. Bueno, pues casi me cuesta a mi matrimonio. O sea, fue horrible el no querer que me hiciera el no dejarme y que no te hagas, que no me vas a gustar así, que no. Le da mucha rabia y toda la gente con tatuajes, sobre todo, bueno, pues la gente a la que ve todos los días como es a mí, a pesar de que está en un sitio donde no es del todo visible. Pero casi me cuesta. Viajar no es una de mis pasiones, pero me gusta hacerlo cada X tiempo, con cierta periodicidad, pero no estar siempre con la maleta para arriba y la maleta para abajo y deshacerla y poner lavadoras y ahora me tengo que hacer el equipaje de nuevo. O sea, eso me estresa más que darme placer. Entonces, viajar aunque sea una de mis cosas preferidas, pero me gusta hacerlo dosificado. No como esta gente que está todo el rato viajando, ya sea por necesidad o por rojo. No, no me gusta. Un anhelo que tengo es, pero que es muy imposible, que nunca se va a producir, es volver a la casa donde me crié. Volver a la casa donde crecí, que es la casa donde vivieron mis padres, yo viví con ellos y con mi hermana, pero que después la arreglaron, hicieron mucha reforma y la terminaron vendiendo y ahora viven en un piso, a raíz de que yo me casara y que ya no fuera a volver a casa. En un piso algo más pequeño, apotado más para ellos y para mi hermana, y es una casa donde yo cada vez que voy no me encuentro como en mi casa, puesto que nunca he vivido allí. Entonces, no la identifico como algo que ha formado parte de mi vida. Y sin embargo ellos sí lo tienen como algo suyo porque forma parte de todos sus días. No sé si traslado bien lo que trato de decir. Y la etapa de mi otra casa, pues la recuerdo sobre todo antes de hacer la reforma que os digo que hicieron y que después viví allí como, después de hacer ellos la obra como tres años y después ya me fui de casa. No, no, lo recuerdo como la otra casa, la anterior, antes de ser arreglada. Era una casa peor y era una casa menos nueva y era una casa tal, pero los momentos allí vividos y la habitación que yo tenía allí, súper acogedora, la notaba muy mía y la sentía muy de mi rollo y ahora echando la vista atrás, me gustaría en ocasiones volver a aquellos días. Un deseo que tengo y que es algo por lo que miro cada día y en lo que trato de trabajar hay días de los que estamos animados para hacerlo y otros de los que no, pero sobre todo en los que trato de perseguir ese sueño es el poder llegar, ya no te digo triunfar, pero el poder hacerme un sitio en el mundo de la comunicación o de la moda. Me encantaría porque es algo que me gusta mucho y bueno, realmente considero que puedo ser buena, aparte de en otras cosas que bueno, si puedo pensar que me puedo desenvolver mejor o peor, pero en esto creo que con cierto esfuerzo y metiéndome de lleno en ello, conociendo cosas y demás, pues que puedo llegar a hacer algo bonito, pero no sé si algún día se producirá o no. No me gustan, ya no es que me provoquen miedo porque yo me asuste con ellos, es que no me gustan ni las cosas que hacen, ni cómo hay que interactuar con ellos, ni las necesidades que ellos demandan del dueño, ni los salvajes tampoco, o sea, ningún animal, no me resulta bonito ver a los animales ni en su hábitat, ni tener uno en casa y tenerlo que sea doméstico, no me gustan nada, tal vez esto tenga que ver con que una vez de pequeña me mordí un perro, pero ya de antes no me gustaban ni los perros ni ningún otro, pero esto a lo mejor pues contribuyo. Mientras hago la cama os voy diciendo más de las cosas sobre mí. Soy una persona a la que me entra muchísimo frío después de comer. Mi abuela decía que en español fino cuando después de comer le entra frío, y yo no sé si soy fina o no, pero a mí me entra mucho frío cuando termino de comer. Científicamente lo que se dice y la explicación que se da es que toda la sangre del cuerpo se sube conjuntar en el estómago para hacer la infección y que por eso pues al haberme dos sangre por el resto del cuerpo pues entra frío. Hay personas más vestibles a esta sensación térmica y otras menos, si como, por lo que hablo, pero a mí de siempre, pero a mí no me da mucho frío. Mi indumentaria más cómoda para ir, ya no digo a nivel estético o visual que me mejor o que yo quede más satisfecha con ella, sino a nivel de tratar menos el destino por las mañanas y hacer una maleta a lo mejor rápidamente, es unos leggings y un jersey oversize. Y luego unos botines, eso en invierno. Y en verano el típico vestidito que sea así un poco mono de pasta y unas sandalias. Si pueden ser romanas mejor, me ha gustado mucho. Algo que no soporto de la gente es cuando es demasiado, cuando las personas son demasiado egocéntricas y ya no solo egocéntricas, sino que vayan a su bola y arramplando por delante con quien sea. Entonces, de esta gente que tú le estás escuchando, que tú les estás hablando y notas que ni siquiera te están escuchando, entonces eso no me gusta, no me gusta de la gente. Sin embargo, hay otra gente que está adorable y que con la gente con la que puedas hablar, con la gente que notas que hay cierta empatía, eso favorece mucho la comunicación entre ambos y la predisposición que tú tengas para seguirte relacionando con esa persona o no. Otra cosa de mí que os puedo decir, me encanta la música latina, pero bueno, sobre todo la música en español. Mi cadena favorita es cadena real. Es decir, me gusta mucho Sakira, Luis Fonsi, Ricky Martin, Maluma, todos estos. Me encantan. A nivel ya nacional, del panorama nacional de cantantes, me gusta mucho Taburete, Amaya Montero, los idecars. Me encanta quedarme dormida en el sofá por la noche y venirme luego directamente a la cama. Hay gente que con eso ya se desvela o que no puede luego conciliar bien el sueño. A mí me encanta despertarme en el sofá aunque sea a las 3 de la mañana y hacer posible desde luego a fin de semana para luego venir de la cama y seguir durmiendo y ya del tirón hasta el día siguiente. Me encanta quedarme dormida en una peli o viendo algo. Suelo ser una persona que intento ayudar bastante a los demás y mostrarme cercana a los demás. Sobre todo acoplándome un poco a lo que creo que esa persona puede demandar. Si hay gente que a lo mejor no te supercibes que tiene un problema y que están teniendo la necesidad de poderlo comentar y de expresarlo para poder pues tal vez minorizar ese problema o la sensación que tienen de tener encima el problema, trato de enfatizar hablando sobre el asunto y bueno pues somatizando un poco con ellos en función de lo que estén diciendo y tratar de calmarlo. Por el contrario también trato de ver si es una persona que es totalmente diferente que lo que tiene un problema pero que quiere evadirse y no hablar de ello que eso le pone peor. Entonces procuro no sacar el tema ni incidir ni preguntar que te pasa que te pasa que te pasa que hay mucha gente que eso precisamente le pone peor. Entonces me gusta mucho identificar cuál es la situación concreta de cada uno y lo que a cada uno le viene mejor o peor. Hay gente cercana a mí por supuesto, no voy en el metro pensando cómo empatizar con una persona que va sentada a mi lado, todo dentro de un contexto. Me agobian muchísimo las situaciones que me rompen la rutina. Hago un dramón y un problema de cualquier cosa que sea nueva y que me sobrevenga y que ya sea algo poco habitual en mi día a día y entonces me esté un poco descolocando. Aunque sea algo muy simple y fácil solución pero en el momento en que lo tengo que resolver como que me bloqueo bastante. En el trabajo o en otras situaciones así cuando las cosas vienen rodadas y va bien la cosa y estoy poco forzada, poco presionada y demás suelo trabajar mejor y me salen mejor las cosas con unos resultados mucho mejores que cuando trabajo forzada, con presión, con esto hay que hacerlo ya porque si luego me bloqueo y ahí sí que entro en un bucle, en un círculo y no salgo de ahí. Sin embargo, cuando las cosas van poco a poco rodando y saliendo por sí mismas me motivan mucho más para seguir haciéndolo de este modo o contribuyendo al menos a que salgan de esa manera. Para veranear prefiero la costa andes que la montaña, la playa. Me encanta. Del litoral de España cualquier playa, sobre todo que sea del sur, pero también todas aquellas playas que aunque estén fuera de España estén de clima mediterráneo. El verano es la época que me gusta pasar calor. Soy una persona a la que la sensación de estar pasando calor me gusta, no es algo que me agobie o me incomode. Sin embargo, la sensación de tener frío no va conmigo. Soy Aries, soy católica y cristiana y es mi religión y además soy practicante. No soy simplemente de decir no, soy católica practicante. Con cierta asiduidad y creo que aunque no cumpla todos los preceptos del catolicismo, todos uno detrás del otro, un gran porcentaje de ellos sí y convivo contigo. Sin más, es en lo que me he criado y es lo que comparto y en lo que si Dios quiere, criaré también a mis hijos y algún día los tengo. Me encantan todas las cosas que tienen que ver con el arte y con la creatividad. Y aunque no se me da muy bien, pero también me encanta todo lo que es dibujar bocetos y ver dibujos de bocetos, de estructuras, de modelos, etc. No me gustan mucho los deportes, pero me gusta muchas veces ver el fútbol. Soy del Atleti, aunque yo siempre digo que antes de ser del Atleti, soy antimadridista. No puedo con el Real Madrid. No me gusta nada, ni el Real Madrid, ni nada de lo que tenga que ver con el Real Madrid, ni su equipo, ni sus jugadores, ni nada, de nada, de nada. Y en cualquier partido donde juega el Real Madrid, quiero que pierda. Eso en primer lugar. Y luego ya, como me gusta el Atleti y soy del Atleti, pues el Atleti gana mucho mejor. Pero sobre todo, y yo pondría en un primer plano, que no me gusta el Madrid. Y luego ya que el Atleti me gusta. Soy de Windows y de los PCs, que son los laptops normales, ya sean portátiles, si son laptops o un ordenador de mesa, pero que tenga el soporte del sistema operativo Windows. No me gusta nada Apple, ni los Mac, ni los iPhone, ni los iPad, ni nada de nada. A pesar de eso, bueno, pues en mi casa hay algún iPhone y algún iPad, pero yo no los utilizo y no me gusta utilizarlos. Soy de Windows. No me he hecho ninguna operación de cirugía estética, ni ningún retoque. O sea, ya no solo operación, sino que nunca me he hecho ningún retoque. Ni me he puesto botox, ni me he puesto ácido hialurónico, ni me he hecho mesoterapia, ni nada de esto. Nada. Nunca. Llevé aparato 10 años, la primera vez que llevé aparato, desde los 8 a los 18, y la segunda vez lo llevé como desde los 26 a los 27 o 28, un par de años. O sea, en total he llevado aparato 12 años de mi vida. Me gusta mucho más el cine americano. Soy del cine estadounidense, más que del cine español. No me gusta el cine español. Igual que el cine comercial. O sea, a mí no me gusta el cine de autor. Me gusta el cine puramente comercial. Y la literatura igual. No me gusta la literatura de autor. Para nada. Y a mí si me das un bestseller, que sea lo más leído, que se va leyendo la gente en el metro, pues me gusta mucho más que si es un libro más rebuscado. Aunque no sea la literatura pura o lo que los puristas consideran como literatura buena. Andalos anillos. O sea, de bisutería, yo creo que es lo que más me gusta. Los anillos, por supuesto, no hago asco a ningún colgante, pendientes, tobilleras, cualquier otro tipo de bisutería. Relojes, pero los anillos es lo que más me gusta. Algo que hace que mi día sea un día perfecto, que contribuya a que lo sea, es ir a un mercadillo. O sea, no hay cosa que me pueda gustar más que un sábado o un domingo ir a un mercadillo de cualquier sitio del que sea. Y en el que tengan costos variados. De ropa, de fruta, de calzado, de cosas de segunda mano, antigüedades, etc. Me encantan los mercadillos. O sea, es que, de hecho, Aitor muchas veces me va a estar a broma. Siempre, en cada uno de los viajes que a los que vamos y que él se encarga de confeccionar y de organizar, hace que al menos vayamos a un mercadillo. Aunque sea un día, pero que vayamos a un negocio. Y eso es porque me encantan los mercadillos. Algo que me ha provocado en mi vida una fobia, llamemos fobia, que yo creo que a día de hoy la sigo teniendo, pero no tan acentuada como la tenía antes, que para mí ya hubo un momento que yo llegué a pensar que incluso podría ser alguna enfermedad, claro, traumática, psicológica. Es la conducción. O sea, no me gusta nada conducir. El tema coches, o sea, tampoco me gustan los coches. No entiendo de coches, ni de mecánica, ni de nada. Y me da mucho miedo conducir y todo lo que conlleva, pues eso, el mantenimiento del coche, en ver un coche, si hace ruido el coche, si puede pasar algo. O sea, me agobia muchísimo el tema de las cuatro ruedas y lo paso realmente mal. Ya digo, no como antes, pero ha ido un poco haciéndose más leve con el tiempo y atenuándose. Pero me sigue agobiando mogollón y es algo que se pudiera borrar de mi vida. Ir siempre, moverme siempre en transporte público lo haría encantada. Soy más, perdón, de tarima que de parqué. Hay gente que los suelos prefiere tenerlos de parqué que de tarima. Pues yo no, yo todo lo contrario. Por lo que os he dicho anteriormente en que soy práctica. Me da igual que quede más o menos bonito, siempre que la practicidad que me aporte sea, bueno, pues facilitarme a mí todo. Y es el caso del parqué. No es que quede feo el parqué. Habrá gente que estéticamente le guste más o menos, pero a mí el servicio que da la tarima me parece más que suficiente para lo que cuesta ponerlo, que es nada, en cuanto a trabajo o dificultad que tenga el montaje de la tarima. Mantenimiento a la hora de limpiarlo. Y resultado, en cuanto a, tienes que levantarlo. Bueno, no es lo mismo tener que levantar un parqué que tener que levantar la tarima en caso de que haya una avería o algo que haya debajo del propio suelo. De bikini que de bañador. Nunca, nunca he hecho topless y creo que el David lo voy a hacer directamente. No de braguita brasileña, eh, ni de bikinis que sean muy altos. No, me gusta que el bikini me recoja bien. Pero bikini, bikini siempre. Soy más de lazos o de flores. A ver, esto depende para qué. Soy más de flor que de lazo. Las flores de esa, una margarita, una rosa o algo así, me parece que lucen mucho más y queda mucho más vistoso que llevar un lazo. Pues por ejemplo, para un tocado o para poner un broche en un vestido que no diga nada, pues le pones una flor y ya como que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, sí, soy más de flor. No tengo ayuda en casa en cuanto a que no tengo ayuda doméstica. O sea, no tengo asistenta, ni cocinera, ni nadie que venga a planchar, ni por horas, ni por nada. Y como tampoco tengo niños, pues ni siquiera necesita nadie que me eche una ayuda cuidándolos. Para esto, un olor súper identificativo para mí, que me produce un bienestar y una armonía y un descanso inmenso, es el olor tanto a incienso como a ropa limpia. Cuando tiendes dentro de casa y notas en cada estancia donde entras, donde tienes ropa tendida o puestas los radiadores para secarse y percibes ese olor a su alzante, a ropa de presión lavada, me encanta ese olor. Es un olor que me, bueno, pues eso me satisface mucho y me reconforta. No me gusta nada que no me cojan el teléfono. Sé que la gente no suele estar disponible porque yo decida que tengo que llamarles en ese momento y a la primera llamada que le hago la gente pueda responderme el teléfono, sobre todo si es un móvil, pues entiendo que eso no va a ocurrir siempre, pero no puedo con que no me cojan el teléfono. Cuando trato de contactar con alguien, que es cuando llamo, porque si es algo menos urgente o menos importante, con un simple WhatsApp lo envías y cuando lo vea la persona ya lo he visto. Pero el tener que llamar por teléfono y que no me lo cojan al momento en que llamo, me puede. O sea, no me gusta, no me gusta nada. Y luego os doy de llevar todo también muy apuntado. O sea, me gusta apuntarlo físicamente en el libreta o en un papel físico y echármelo al bolso, aunque luego el papel se vaya rompiendo tal, pero me gusta hacerlo así. A veces escribo en el blog de notas del móvil, pero ya no es lo mismo ni me gusta tanto. Lo hago en un papel. A colación de esto, suelo equivocarme mucho de donde aparco el coche. Sobre todo en el parking de un centro comercial o en zonas que no conozco bien o sitios nuevos donde he ido por primera vez. Entonces lo que suelo hacer cada vez que aparco el coche y en sitios así es mandar un WhatsApp con la ubicación del mismo lugar donde he dejado el coche. Entonces doy a añadir y a apuntar la ubicación y se lo mando a Aitor o con quien esté en ese momento. Y de esa manera ya, dando a navegar luego por la ubicación, puedo volver cuando necesito regresar al coche. Y esas son las cositas que os puedo contar. Muchas gracias y espero que vayáis sabiendo mucho más de mi en adelante.